Cada día son más las personas que utilizan un dispositivo tipo tablet para leerlo. Una de las mejores para los amantes de la lectura y estudiantes que quieren concentrarse realmente es el Amazon Kindle Paperwhite. Tiene una pantalla táctil de 6 pulgadas de alta resolución en escala de grises. La pantalla con excelente contraste puede ajustarse a cualquier tipo de ambiente. Por ejemplo puedes estar en la playa leyendo o estar en la noche leyendo en tu cama sin iluminación en la habitación. Podrás leer horas y horas sin que tu vista se canse dado que ha diseñado para iluminar solamente la pantalla y emitir luz fuera del dispositivo como tradicionalmente hacen el resto de las tablets. Una de las grandes ventajas del Kindle White Paper es que con una sola carga la batería del dispositivo dura unas 8 semanas por lo que la batería no será una gran preocupación. Puedes guardar aproximadamente unos 1100 libros, es más pequeño que una revista y pesa unos 213 gramos. Una de las nuevas herramientas hace un cálculo basado en la velocidad de lectura y muestra en su parte izquierda y inferior cuantos minutos aproximadamente faltan para culminar el capítulo. Puedes descargar libros gratis o comprar directamente desde el Kindle sin necesidad de utilizar un computador. Puedes hacerlo mediante wifi o también si has comprado la versión del Kindle en 3G. Por lo general un libro puede tardar en descargarse menos de 60 segundos. Todos los libros que compres pueden ser sincronizados con tus otros dispositivos donde tengas instalado Kindle. Además de libros también puedes leer revistas y periódicos. Puedes encontrar miles de libros para comprar o también puedes tomarlos prestados gratis en muchos casos si tienes la suscripción del Amazon Prime. Esta es una presentación a comprar.info. Para más información visita nuestra página www.acomprar.info www.acomprar.info seface el canal.info 0 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.